Buenos días a todos vamos a repasar vamos a ver esta semana lo que nos espera básicamente así que arrancamos con el con el morning call, va a ser un poco más breve que otras veces porque la verdad que hay esta semana si es de bastantes noticias en principio lo que tenemos como claves de la semana y los drivers lo que van a mover la semana, creo que los primeros días vamos a ver poca volatilidad, es decir lunes y martes posiblemente va a haber mucha expectativa el miércoles en la suba de tasas de la Fed que lo que se espera es que haya bueno ahora vamos a ver lo que está descontando el mercado pero se espera entre 75 y 100 puntos con una alta probabilidad de que sean 75 y que no sean 100 puntos básicos respecto después vamos a tener el PBI del segundo trimestre que ya hay bastantes adelantos ya vimos bastantes encuestas y diferentes indicadores con lo cual se espera un PBI creciendo o sea perdón no se espera técnicamente una recesión todavía más allá de los indicadores que hemos venido viendo como el PBI se calcula trimestre a trimestre lo que se espera es un decrecimiento continuo de este valor pero todavía no en decrecimiento después vamos a tener esta semana tenemos un montón de earnings digamos de reportes de ganancias de empresas tanto de la PICTECH como del Standard & Poor's yo ahí les dejo un resumen primero de lo que hay y qué días están y después bueno qué días hay que mirarlo para operarlo básicamente porque hay algunos que son antes de rueda y otros que se reportan después de rueda en cualquiera de los casos siempre hay que operar el día la rueda anterior y después vamos a tener datos de la inflación tanto de la zona del euro como de Estados Unidos datos que miramos siempre y que vamos a seguir digamos que va a ser esta semana no va a ser la excepción son la venta de viviendas los pedidos de nuevos subsidios que se va a dar el jueves y la confianza del consumidor del Conference Board que es diferente ya lo vimos de la Universidad de Michigan y que todo apunta a que va a seguir en la misma línea digamos bajando debiera bajar más entiendo yo que lo que mostraba la encuesta de sentimiento del consumidor de Michigan por el hecho de que esta tiene menos incidencia en el tema del combustible tiene menos incidencia en esta encuesta vamos a ver lo que vamos a entrar a entrarnos en los títulos que vimos recién en lo que es la suba de tasas tenemos lo que está esperando el mercado implícitamente está descontando 80% para 75 puntos o 77,5 específicamente y 22,5 para una suba de lo que serían 100 basic points acá lo que tenemos es el el PCE que es el índice de precios personales al consumo o sea es la encuesta que mide cómo impactan los precios en cada hogar y qué es lo que mira la FED para tomar o una de las indicaciones que mira la FED pero la verdad es que es la que más importancia le da para tomar decisiones en cuanto a la tasa de interés lo que venimos viendo como pueden ver en el gráfico es que viene subiendo y eso el mes pasado subió más de lo esperado en cuanto a reporte de ganancias martes tenemos Microsoft Google Meta y jueves Amazon y Apple yo acá los los acomode por fecha de cuando uno tendría que ver si uno quiere operar reporte de ganancias la verdad no lo no lo no lo no lo acomode por qué día se dan porque por ahí tenemos uno que se da por ejemplo miércoles antes de la rueda creo que hay uno de estos que es a la situación pero miércoles antes de la rueda para mí es el martes a nivel operativo no hay que operarlo el martes el miércoles ya no se puede PBI e inflación lo que esperamos es que el PBI de Estados Unidos digamos lo que espera el mercado es que el PBI de Estados Unidos sea positivo lo que evitaría la definición técnica de una recesión que sabemos que son dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PBI real y lo que se espera en el PGE que es el índice que veíamos recién es que aumente aproximadamente medio punto por otro lado la zona del euro se espera una lectura de 8.7 y 100 energías de 4.7 100 energías y alimentos de 4.7 la energía obviamente está jugando un rol fundamental ahora en esta cuestión porque si el crudo sigue subiendo o el crudo en los niveles que está hasta que impacte tendría que bajar un poco más para que recién ahí impacte y que pase más tiempo para que impacten los precios haciéndolos bajar pero con toda la suba que tuvimos ayudó mucho a que empuje los precios hacia arriba y el PBI que se espera en el euro es de un poco 10 basis por arriba del medio punto 0.6 los reportes de ganancias del Standard & Poor's acá tenemos también por fecha fecha operativa digamos los días que hay que mirar para operar estas acciones si uno las quiere operar y acá tenemos el detalle cuando antes de hora y después de hora de cada día o sea antes de rueda y después de la rueda de cada día como van reportando ganancias yo lo que hago generalmente lo acomodo así y cuando pero ganancias que suelo operarlo uso uso esta listita y voy mirando cada día que es lo que quiero operar básicamente esas van a ser las claves de la semana creo yo que podemos llegar a ver y creo que con muchas muchas altas posibilidades de lo que que lo que veamos durante esta semana sean rendimientos lo que vamos a ver me parece es una tendencia de rendimientos a la baja en las empresas y puede ser la semana que termine esta corrección alcista ¿no? ¿a qué voy con esto? a nivel operativo no compraría de frente putz por ejemplo o sea por un tema de que vamos más allá de que tengamos nuestro análisis y yo tenga mi análisis siempre tenemos que asumir que estamos equivocados ¿no? me parece a nivel riesgo a nivel manejo del riesgo con lo cual no haría operaciones extremadamente agresivas a la baja o sí pero no las haría comprando las haría vendiendo calls las haría vendiendo vendiendo spreads financiando puts con la venta de un spread de calls estaría buscando sí posicionarme con un delta negativo porque creo que esta puede ser la semana en la que veamos en la que el mercado va a ver ciertos datos que nosotros venimos viendo y que puede dar vuelta a la baja al mercado digamos al mercado de acciones lo que estamos viendo hoy es una gran divergencia entre lo que son los indicadores lo que está sucediendo en la realidad digamos en la economía real y lo que está sucediendo con las acciones históricamente creo que es una de las divergencias más grandes que hay ¿qué me refiero con esto? sentimientos del mercado expectativas de inflación expectativas de precios está todo es mucho pesimismo pero eso no lo estamos viendo en las acciones si bien vimos una baja pero no estamos viendo de hecho las últimas dos o tres semanas podemos decir que estamos en una corrección alcista una corrección del mercado bajista alcista con lo cual yo creo que esta puede ser una semana que desencadene que todas esas cosas que están en el aire y que venimos viendo se cristalicen en un movimiento a la baja si tenemos una perspectiva alcista del mercado para el que la tiene yo tendría cuidado esta semana si me protegería y si tenemos una perspectiva bajista sería un poco más más agresivo pero bueno siempre asumiendo que con posiciones relativamente cubiertas al alza la verdad es que no creo que vaya a pasar nada esta semana me da la sensación tendrían que ser datos muy positivos para ver un mercado alcista fuerte me parece que está todo puesto para el lado de pensémoslo de esta forma que podemos ganar si sale bien y que podemos perder si sale mal estando de los dos lados del mercado si estamos alcistas que tendría que pasar en el mercado para que nuestra posición gane hacia arriba y cuánto podría llegar a subir es decir qué datos necesitaríamos para que el mercado suba fuerte la verdad que parece difícil ver algún dato de ese me resulta raro imaginar algo probable al alza así que por eso mi posición acá esta semana es bajista y básicamente creo que ahora yo voy a ir pasando algunas operaciones o algunas cosas que estoy viendo más allá de lo que es la estrategia de ganancias que la pueden ver en youtube que yo la subí que es operar básicamente iron condors y algunas estrategias en estos casos se pueden operar en estos casos digo en donde uno tiene una perspectiva en donde los rendimientos que estamos viendo de las acciones están generalmente a la baja o están bajando respecto a lo que se esperaba si podemos operar por ejemplo iron condors digamos broken wing etc desde el lado de los calls dejando más margen del lado de los calls porque asumimos que va a ser más difícil que la acción suba fuerte al alza y creemos que puede ser más factible que baj con lo cual esa es una alternativa para mejorar un poco el rendimiento como lo digo siempre yo en las tech igualmente no me juego mucho tampoco es un mercado que siga muy que esté muy encima entonces la verdad que como no estoy muy encima no la sigo tanto y me parece que son un poco mucho más volátiles porque aparece una noticia alguna relacionada que tiene que inventaron un nuevo sistema y te sacude bastante el mercado no es lo mismo que otras empresas como no sé por ejemplo Procter & Gamble o no sé Home Depot que decís bueno la verdad es una ferretería grande entonces es raro que veamos grandes grandes movimientos habitualmente así que bueno vamos a terminar acá y cualquier cosa estamos hablando por el grupo les mando un saludo y que tengan buena semana praying o o o o o o o o o